Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós, lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior y en esta revolución comencé a morir de amor A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú, los amigos y un príncipe azul A mis 15, a mis 15 A mis 15, a mis 15 Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti y tu voz para ser feliz A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú, los amigos y un príncipe azul A mis 15, a mis 15 A mis 15, a mis 15 Con el mundo a mis 10, todo es un carrusel He aprendido a volar sin arnés A los 15, a mis 15 A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidar A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidarás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidarás A los 15 la vida está donde estás tú, los amigos y un príncipe azul A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás Gracias por ver el video